Vamos a buscar Isaías, capítulo 11, verso 1 al 3. Álvaro leyó el verso 4 para la siembra. Vamos desde el verso 1 al 3, 11-1. Saldrá una vara del tronco de Isaías, y un vástago retoñará de sus raíces. Bíblicamente, ese vástago soy yo. ¿Un qué? Vuelve al verso, perdóname. Vuelve al... Una vara del tronco de Isaías, ese es Jesús de Nazaret. Y un vástago retoñará de sus raíces, Jesucristo, hombre. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y le hará entender diligentemente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni alguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Mientras hablaba de ese verso, yo decía, fíjate que hace dos mil años Pablo dijo que ya éramos ricos, pero Pablo no pudo enseñar que éramos ricos, porque los apóstoles estorbaron. Pero dice que ese vástago era el que iba a enseñar eso y se esperó dos mil años para cuando yo aparecí enseñar que nosotros no somos pobres. Pero dice ahí que será un gobierno de justicia y de equidad. Un gobierno de justicia y de equidad. Nuestro gobierno es justo. Esto es un gobierno de justicia. Y cuando aquí se hace algo, se hace por amor a la amada. Por amor a lo que Dios más ama, es que se toman las decisiones. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Uno tiene que tener mucho cuidado con las cosas que dice, con las que hace, pero... El factor tiempo es el mejor amigo nuestro. El tiempo, pasa el tiempo, entonces uno va reconciliando una cosa con otra y si se comete un error, aquí un error no cabe. El día que yo cometo un error, y yo lo sé, y tengo evidencia, yo soy el primero que... Ay, yo no lo hago escondido por ella, yo de púlpito. Yo metí las cuatro. Y digo, fallé en esto, así, así. Ahora, ¿cuándo? Pero hay que mostrarse. Que este ministerio no juzga por lo que ve, ni por lo que oye. Porque ese es el ministerio del Espíritu. Yo quisiera buscar en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, verso 16, ahora. Usted sabe que en Guayaquil, en Guayaquil, se estableció en una convención, en un decreto, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, a nadie conocemos según qué. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pues mira, y ese decreto se mantiene en pie. No podemos conocer a nadie según la carne. Pero, a veces de esto se abusa. Porque también Pablo da otros consejos. O sea, hay bendecidos que, como no lo pueden conocer en carne, a veces se pasan, se pasan de límite. No, no me conozcan en carne. Pero, bendecidos, ¿qué pasa? Bueno, el poder de Dios se tiene que perfeccionar en tu debilidad. ¿Y cómo se perfecciona el poder de Dios en tu debilidad? Pues el poder de Dios es el Evangelio. Entonces, ¿cómo se perfecciona el Evangelio en tu debilidad? Aplicándolo. Digo, y si vuelves a fallar, vuelve y lo aplica. Porque la idea es ir mejorando hasta que nosotros ponemos bajo gobierno la debilidad que sea. La que sea. Mi entretenimiento es que esta palabra corra. Ese es mi mayor... De hecho, hay de mí si yo no funciono así. Porque esto no es una cuestión de que José Luis es fiel y que José Luis es... Es que yo tengo un ángel que es muy demandante. Y ese ángel, tan pronto yo me le salgo así, por otro lado me le... O sea, no tiene misericordia. Misericordia, el ángel que le enviaron, no a Jesucristo. El que le enviaron a José Luis. Y entonces, pues, esa es mi experiencia. Ah, él se porta muy bien conmigo. Me dice, mira, no te van a dar canita, te vamos a mantener sanito. ¿Qué a tú quieres? Rebajar los otros libros, te lo vamos a conceder también. Aquí tienes las par de libritas. ¿Qué más quieres? Pero no te me salgas de línea porque te voy a dar con la varita de la corrección. O sea, no es... Mire, esta situación de Jesucristo, hombre, no pretende entenderlo usted porque yo todavía ni la entiendo. Los que se ponen a juzgarme, no saben lo que están haciendo porque esto es tan serio que yo mismo no acabo de entenderlo. Y yo sé quién yo soy y yo sé que es verdad, pero es que para la mente humana es bien difícil entenderlo. Y entonces, pues, una experiencia, por eso usted ve que el mundo critica y dicen y jalan y tiran. Pero no es fácil, o sea, la carga que me pusieron es maravillosa, pero a la misma vez no es fácil. Demanda, demanda mucho pensamiento, demanda que esté pensando. Bueno, es la mente, la mente es la que se usa para esto porque no se puede... No se puede perder tiempo ni orando ni ayunando, es pensando. Porque eso aquí no ayuda. Pero yo estaba mirando el apóstol Pablo. Hay un verso, oigo, que yo aquí te da si lo encuentro, ¿verdad? Primera carta a Tesalonicense, capítulo 3, versos 6 al 14. Esa es una carta a Tesalónica, capítulo 3, versos 6 al 14. Ay, ahí está. Pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo, hermano, que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Fíjate, dice, que os apartéis de un hermano. La única forma que tú te apartas de un hermano es cuando enseña falsa doctrina. Pero aquí ahora aplica que os apartéis por este que anda desordenadamente. El tema es, no conocemos a nadie, Señor, en la carne. Pero entonces, también dice, sí, pero si anda desordenadamente, no lo conozcas en carne, pero no andes con él. Ahora, vamos a seguir leyendo, mira de lo que se trata. Dice, versos 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derechos, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Helo? ¿Cómo es? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. O sea, el apóstol Pablo dice aquí, mira, nosotros, nosotros tenemos derechos, pero a veces, por dar el ejemplo, trabajamos. Después de Jesucristo hombre, al aparecer esa revelación, al aparecer la imagen, que se le dio poder a la imagen, pues entonces el término pastor desaparece. Ahora, Romanos capítulo 12, habla bien, claro que somos colaboradores y que lo hagamos con alegría. O sea, que no estamos sacando nada del contexto. El término obispo hay que dejarlo porque tiene que haber un líder en cada nación. Ese no se puede quitar. El término obispo de obispo acabó. Eso de obispo de obispo ya, eso terminó en esta semana. No conviene. Eso daba lugar a cosas que no quedaron muy bien después de todo y largo tiempo. Así que eso acabó. Ahora, obispo se queda. Y los demás, colaboradores. Bueno, vamos a comenzar por Efes, no, Hechos 20-35. Rapidito esos versos, escríbalos. Hechos 20-35. En todo se ha enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Oye, Alex Poesie, en Canadá, como siempre este ministerio, y él trabaja. ¿Qué es Alex? ¿Qué oficio él tiene, Axel? Contador. Él es contador. Y la mamá de ella trabaja y mantiene en el ministerio y no sacan nada. Dios, los que pueden. Hay otros que tienen que vivir para el ministerio. Porque Pablo dice que es honroso si se trabaja para el ministerio, es normal. Pero hay otros que tienen la habilidad de trabajar a la misma vez obispan y a la misma vez cooperan con esa persona. No hay nada malo en trabajar. ¿Cuál es el problema de trabajar? Búsquese un trabajo y trabaje y si le entra por lo que alguien le sembró, pues mire, Gloria tiene más. Efesios 4-28. El que hurtaba no hurté más. Oye, hay gente que le gusta hurtar. Aquí han habido unos cuantos a través. Aquí hay gente que ven con gracia y de aquí para el cielo y le han tumbado el dinero un montón desde aquí. Tenga cuidado con esa gente que ya con inventitos por ahí. El que hurtaba no hurté más si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Otro verso más del trabajo. Primera de Tesalonicenses 4-11. Este es para los empresarios y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Negocio. Mira, Lázaro y Miltica trabajan incansablemente. A veces no pueden viajar ni conmigo. Incansablemente. Y entonces, no solo cuando llega tiene que estar corriendo a las 6 de la mañana buscando desde el lugar por donde se sale, por donde es la seguridad y a la misma vez siembra el ministerio. Es un ejemplo. Usted quiere invitar a alguien y invita eso. Ahora, cuando usted a alguien que lo que hace es sírvame y sírvame y sírvame. Cojalo suave. Esos que están siempre sans giving y nunca sans toma. Este verso a mí siempre me llamó la atención. Segunda carta a Timoteo capítulo 2 verso 6. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Si usted quiere vivir del ministerio trabaje primero véalo desarrollarse. Cuando tenga una congregación que ya usted no puede porque los hermanos se lo demandan entonces pues está bien ahí. Pero si usted lo que tiene son 20 personas que no pueden llegar casi ni los miércoles porque es el domingo y usted se pasa con su esposa con su hijo metido en su casa sin hacer nada. Es una vergüenza. Y ustedes los que me están escuchando por teléfonos si tienen un pastor así llámenle la atención. O escríbame un correo para decirle que se vaya a trabajar y que si no trabaje que no coma.